Amor entrañable prodigal Esos seres maravillosos, abuelo y abuela felices Contemplan al niño dichosos Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Con humildad y amor divino, Joaquín le brinda su cariño Con alegría y con ternura, lo acompañan sus travesuras Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Lo cobija en su regazo, lo cuida con inmenso amor Es Ana, madre de María, abuela del Salvador Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Son seres maravillosos, lo cuidan con dedicación Es Ana, madre de María, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Es Ana, mujer bondadosa, Joaquín, hombre de oración Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador Ana y Joaquín, abuelos son, del niño Dios, del Salvador ¡Gracias!